hola qué tal mis amigos de youtube cómo están espero de verdad que todos se encuentren de maravilla y les doy muchas gracias por pasar de nuevo a visitar este su canal con ustedes de nuevo su servidor francisco reyes saben que soy en instagram arroba efe y un bajo reyes me gusta compartir estos contenidos con ustedes me gusta saber que les está funcionando todo este material que estamos produciendo por aquí la verdad lo hacemos con mucho gusto y con solamente la intención de compartir algo de lo que hemos aprendido durante algunos años de experiencia que tenemos en esto de hacer motion graphics animaciones y postproducción hoy traemos un nuevo truco donde lo que vamos a aprender hoy es una técnica de transiciones que se llama paintbrush esto va a ser con materiales muy sencillos lo que vamos a hacer en realidad solamente utilizar dos vídeos o dos imágenes les recomiendo dos vídeos para que sea un poquito más fluida la animación pero puede ser ya saben cualquier cualquier material la imagen necesitamos una imagen de un brochazo esta imagen la pueden conseguir en internet hay muchas imágenes de referencia si la consiguen en formato png sin fondo nos va a servir mucho también pero si no con que la consigan en blanco y negro es suficiente vamos a hacer ahí un tratamiento para perforar el color negro o el color blanco y después utilizarla como mate bueno esta transición va a estar sencilla si no encuentran ninguna imagen similar a esta o no les gusta ninguna de las que encuentran pueden también producirla desde photoshop o en illustrator hay algunos pinceles que tienen estas texturas y después exportarla para traerla ya a nuestro software de after y nos funciona bueno vamos entonces ya a ver al software cómo hacemos esto y nos vemos al final del vídeo muy bien pues ya estamos aquí en el software y ahora lo que vamos a hacer es revisar los materiales que tenemos para hacer este efecto los materiales que tengo aquí son dos vídeos con una relación de aspecto 16 9 los dos y una imagen que es esta que es la imagen que nos va a servir para hacer el mate y revelar nuestro siguiente vídeo con una transición aquí esta imagen me parece que es en un jpg si es un jpg puede ser un png o puede ser alguna otra algún otro formato de imagen en este caso funcionaría bastante si fuera un png que estuviera transparente y solamente tuviera la parte negra es el brochazo que tenemos aquí esta imagen la encontré en google podemos carla como paintbrush o brochazo o alguna cosa así si logran encontrar alguna que no tenga el fondo estaría bastante bien y nos ahorra trabajo pero si no no hay ningún problema ahorita vamos a ver cómo lo adaptamos y bueno voy a crear una nueva composición voy con 1080 29 97 1920 x 1080 es vamos a darle 10 segundos va a ser una transición chiquita vamos a ponerle aquí transición y listo y ahora lo que vamos a hacer es traer nuestros materiales en esta en esta opción solamente vamos a traer los otros materiales y aquí es donde vamos a hacer la transición y aparte en otra composición vamos a hacer el mate primero vamos a traerlos nada más para posicionarlos vamos a ponerlos por aquí voy a poner un segundo adelante y aquí voy a cortar estas barras negras lo voy a reencuadrar así listo le apague el audio para que no se no se aliente nuestro render y ahí está ya tenemos nuestros dos nuestros dos materiales de vídeo que en este caso yo estoy ocupando estos de oposición pero pueden ser cualquiera esto no importa mucho lo que sí importa un poquito es la imagen que vamos a conseguir para hacer el mate entonces vamos con control n a generar nuestro mate mate brush lo voy a poner ahí está y voy a traer mi imagen aquí voy a acercarme un poquito más y ahí la tengo voy a hacerlo un poco más grande aquí no importa si perdemos un poquito de calidad porque al final los cortes son irregulares entonces voy a ponerla más o menos por ahí de este tamaño van a ser los trazos más grandes que hagamos en la transición y bueno primero lo que quiero hacer es quitarle el fondo a esta imagen entonces voy a los efectos y voy a buscar un efecto que es en la opción de clave todos los efectos se mueven un poquito del lugar dependiendo la versión de after que estén utilizando a veces están en incrustación me parece que en algunas versiones anteriores están en incrustación aquí lo voy a encontrar en clave es incrustación por croma lineal y aquí lo que voy a hacer es solamente picar el color blanco y de este modo me va a quitar todo el color blanco lo puedo hacer un poquito más fino aquí el corte este quizá con un retractor de mate pero lo que voy a hacer para hacerlo más simple ya lo piqué y ya me lo recortó me deja algunos rastros de color blanco aquí alrededor y lo único que voy a hacer para quitar eso es generar un nuevo efecto que sería el efecto de relleno y lo voy a poner en color blanco ahí está y listo ya tenemos como si tuviéramos recortada nuestra imagen nuestra forma del brochazo y ahora lo que vamos a hacer es hacer una animación de más o menos un segundo con 15 de una máscara que revele esta brocha vamos a hacerlo vamos a seleccionar nuestra herramienta de elipse hacemos una máscara la dibujamos y vamos a ponerla justo aquí donde termina recuerden que a veces si hacemos la animación hasta acá por ejemplo si dejamos hasta acá todo este espacio no lo vamos a ver y se va a perder al momento de nosotros alterar la curva va a parecer que avanza muy rápido y ya no vamos a ver el tiempo en el que disminuye su velocidad entonces vamos a tratar de dejarlo justo donde termina nuestra imagen que vamos a revelar ahí con la tecla M mostramos el trazado de máscara y marcamos ahí un keyframe vamos al segundo cero abrimos nuestra máscara y nos vamos hacia acá y ahí tenemos esa animación voy a quitarle aquí la cuadrícula para verlo mejor tenemos esta animación y está muy bien solo lo que no queremos es que se vea el corte tan duro lo que vamos a hacer es con la tecla F nos va a mostrar el calado de máscara y vamos a aumentarlo más o menos por ahí para que sea más suave la transición ahí está aquí al final como lo dejamos muy cerca probablemente se nos hagan aquí algunas sombras pero no importa porque después de nuestro mate vamos a poner un sólido blanco hasta arriba que nos va a cubrir todos esos espacios que dejemos en blanco ok pues ya tenemos entonces aquí ya solamente nos falta esta animación alterarla F9 vamos a la curva alteramos ahí está ya tenemos esa es la animación que estamos buscando muy bien pues aquí lo que vamos a hacer nada más es duplicar vamos a hacer un poquito más grande ahí está lo que intentamos hacer al momento de duplicarla es con la misma animación abarcar todo el espacio posible que sea en color blanco o sea cubrir todo el espacio de color negro vamos a duplicar Z ahí ahí está control D duplicamos me voy a mover por acá más o menos ahí está voy a duplicar primero voy a duplicar y cubrir los espacios en blanco perdón los espacios en negro y después lo que voy a hacer ya es desfasar todas estas animaciones las voy a desfasar control D duplico me voy por acá abajo control D duplico por acá control D ahí está vuelvo a duplicar hacia acá aquí ya voy a comenzar a encimar los brochazos esto es con la idea de ir cubriendo todos los espacios posibles para que al final ya solamente pongamos un sólido de color blanco que nos ayude a cubrir los pequeños espacios que no alcanzamos a cubrir con la imagen ahí está duplicamos y por aquí entonces ya solamente estos pequeños espacios los vamos a cubrir con un sólido de color blanco control D hacemos el sólido y a partir de aquí del segundo 1 vamos a hacer una animación de opacidad de 0 a 100 al segundo 2 y vamos a ver si la dejamos en ese espacio o lo movemos primero vamos a desfasar todo esto que tenemos aquí lo vamos a desfasar vamos a hacer una animación perdón desfase en este espacio que tenemos entre el segundo 0 y el segundo 1 que sea de manera aleatoria para que se note más orgánico digamos el movimiento ahí está y listo vamos a ver que tal se ve ahí ahí vemos que hay dos que están funcionando más o menos de forma simultánea voy a tratar de desfasar un poquito más voy a identificar cuál es ahí está y esto lo voy a mover todavía mucho más para acá para que se noten los brochazos y vamos a separarlos un poco más de hecho si vemos que se hace muy rápido la animación vamos a desfasar esto un poco más hacia acá ahí está ahí está listo vamos a mover este hacia acá esto es de manera aleatoria dependiendo cómo hicieron la composición aquí de todos sus brochas de todas sus brochas me parece que aquí se ve bastante fluido ya aquí donde empieza a cubrirse con este sólido blanco ya quedan pocos espacios en color negro esa es justo la idea vamos a moverlo incluso un poquito más adelante ahí está ahora sí ya tenemos nuestro mate y lo que vamos a hacer es aplicarlo en esta transición vamos a traerlo aquí mate brush lo traemos acá lo alineamos a nuestro footage y si no ven aquí la columna para aplicar el mate vamos aquí a consultar definidores y ahora sí nos va a aparecer aquí ya estaba aplicado voy a quitarlo así es como lo van a encontrar ninguno esto va a seguir de color blanco y al momento de que ustedes seleccionen aquí mate alfa se le va a quitar el ojito a nuestra precomposición a nuestro mate y ya va a funcionar como un mate vamos a ver cómo se ve ahí está se ve bastante fluida la animación ahí y ahora solamente lo que vamos a hacer es volver a traer nuestro mate brush debajo y vamos a alinearla y a desfasarla después primero alineamos después desfasamos hacia atrás uno, dos cuadros y lo que va a hacer aquí es que nos va a dar este pequeño destello no lo queremos de color blanco para que no se note tanto sea un poquito más sutil vamos a unificarlo un poquito con los colores de nuestro footage vamos aquí a relleno y vamos a tomar algunos de estos colores ocre que vamos por aquí más o menos por ahí algo un poquito más luminoso lo voy a subir un poquito intencionalmente y a llevarlo más hacia el blanco más o menos por ahí ahí está listo ya lo tenemos perfecto pues ahí está nuestra animación ya ven ustedes queda la elección del tamaño de los brochazos pueden ser un poco más grandes pueden ser un poco más pequeños incluso pueden ser más una cantidad más grande más larga la transición aquí la estamos dejando de más o menos un segundo y medio pero básicamente esta es la idea y pueden utilizar cualquier forma de brocha incluso pueden poner varios estilos de brochazos esto también pudiera funcionar con algún efecto de tinta por ejemplo alguna imagen de otro tipo de brocha pero básicamente este sería el principio para la transición con este estilo de mates bueno pues ya lo tenemos espero que esta transición se les haya hecho bastante fácil y que la puedan aplicar a diferentes materiales que les funcione también este recurso que ya generamos del mate ya saben que estos mates los podemos exportar los podemos exportar con canal alfa o en blanco y negro para que nos funcione justamente como mate y de las dos formas las podemos integrar a cualquier otro software de edición en Premiere en Filmora cualquier software de edición que tengan tiene la opción de utilizar el blanco y negro como mate como mate de iluminancia y detectar estas partes blancas como las partes que se van a revelar y las partes negras como si fueran transparentes sigan experimentando con este tipo de recursos por ejemplo en este ejercicio lo que pueden hacer es combinar la dirección de los brochazos hacer horizontales y verticales solo verticales hacer un brochazo mucho más grande para que sea toda la pantalla en un solo movimiento pueden hacer varias cosas aquí los invito a que sigan experimentando que sigan aumentando su habilidad en este tipo de técnicas y bueno si tienen un resultado de estos ejercicios me haría mucho gusto verlos si tienen la oportunidad etiquetenme ahí en sus publicaciones de Instagram o de Facebook para yo poder darles también un poco de feedback y ya saben que con toda confianza pueden preguntarme si tienen dudas comentarios sugerencias sobre estos tutoriales bueno pues nos vemos muy pronto por aquí en un siguiente episodio de este su canal favorito de Motion Graphics y Animación yo soy Francisco Reyes su servidor su amigo muchas gracias por pasar aquí a visitarnos cuídense mucho les deseo mucha salud mucho éxito en todos sus proyectos un abrazo y paz